La princesa amazona, bendecida con super habilidades divinas, Wonder Woman, es una de las defensoras de la paz, la justicia y la igualdad más poderosas de la Tierra y miembro de la Liga de la Justicia. Se la considera un arquetipo para muchas heroínas fuera del cómic. Su origen inicial la representó como una bebé de arcilla que cobró vida por la diosa patrona Afrodita, pero en los últimos años ha sido representada como la hija de Zeus y la reina amazona Hipólita. En este video te traemos algunas curiosidades de Wonder Woman que probablemente no conocías. ¡Comencemos! Empezamos con un dato que tal vez conocías pero no del todo, y es que el personaje fue creado por William Moulton Marson. El psicólogo estadounidense no solo inventó este personaje fantástico y su intrincada tradición, sino que también hizo historia al inventar la primera prueba del polígrafo, o mejor conocido como el detector de mentiras. Las pruebas del detector de mentiras aparecieron luego en las primeras historias de Wonder Woman, pero lo que es más importante, el lazo de la verdad de Wonder Woman fue originalmente una especie de detector de mentiras, obliga a los atrapados en él a decir la verdad. William se inspiró en los movimientos feministas y sufragistas de principios del siglo XX, a los que quería rendir homenaje para crear a esta heroína. Uno de los principales modelos fue la figura de Margaret Sanger, una enfermera pionera en el control de natalidad. Y es que Wonder Woman fue concebida como una heroína que representaría la liberación de la mujer. En su primer origen, el de William, Diana Prince, surgió a través de artilla moldeada. La propia reina hipólita es la que daba forma a la pequeña Diana. Fue una manera, en la década de los 40, de evitar cuestiones biológicas relacionadas con la perpetuación de las especies en una isla llena de mujeres, es decir, para evitar temas relacionados con la sexualidad. Wonder Woman fue la primer mujer miembro de la Sociedad de la Justicia, precursora de la Liga de la Justicia. Martson, sin embargo, no escribió la historia de la Sociedad de la Justicia. Lo hizo un hombre llamado Garner Fox. Fox nombró a Wonder Woman la secretaria de la sociedad y siempre la hizo quedarse atrás mientras los hombres salían volando para luchar contra los malos. La mujer maravilla original tenía una política bastante radical. Después de la Segunda Guerra Mundial, Wonder Woman se volvió mucho menos poderosa, pero mientras Martson estaba a cargo, la hizo luchar en nombre de los trabajadores textiles en huelga, las esposas abusadas y las familias que no pueden pagar la leche para sus hijos. Wonder Woman solía estar muy atada, dejando de lado el hecho de que el arma de Wonder Woman es literalmente una cuerda. Hay muchos casos en los primeros cómics en los que ella y otras mujeres se encuentran atadas y o encadenadas. A pesar de las repetidas solicitudes de sus editores de que bajara el tono con la esclavitud, Martson lo mantuvo porque sintió que era una buena manera de ilustrar la capacidad de Wonder Woman para liberarse. Doctor Psycho, una de las némesis originales de Wonder Woman, se inspiró en un profesor de Martson que pensaba que a las mujeres no se les debería permitir votar. Hugo Munsterberg ni siquiera creía que las mujeres fueran aptas para formar parte de los jurados. Doctor Psycho, en un momento, trató de evitar que las mujeres contribuyeran al esfuerzo de guerra. La patria de Wonder Woman es una isla donde no se permiten hombres. Originalmente, esta isla se llamaba Isla Paraíso, ahora se llama Temisirá. La madre de Diana, Hipólita, trajo a las amazonas allí después de que Hércules le robara su faja mágica y Afrodita les dijo que estarían a salvo mientras usaran brazaletes y no hablaran con los hombres. Wonder Woman cubrió el primer número de la revista Miss. Las feministas radicales más tarde intentaron usar el afecto de Gloria Steinem por Wonder Woman, una agente del gobierno, como evidencia de que ella era un agente de la CIA, cuya revista era en realidad un intento capitalista de destruir el feminismo desde dentro. Superman y Wonder Woman salieron durante un tiempo en el año 2012. El interés amoroso tradicional de Wonder Woman es Steve Trevor, el oficial del ejército que se estrella en la isla Paraíso, o Temisirá, y arruina la perfecta situación matriarcal que tienen allí. Pero en una edición del 2012 de Justice League, Wonder Woman y Superman llevaron las cosas al siguiente nivel. En 2015, Wonder Woman se convirtió en la primera heroína de DC en oficiar una boda entre personas del mismo sexo, Cuando Clark Kent expresó su confusión de que Wonder Woman apoyaría el matrimonio entre personas del mismo sexo, Wonder Woman respondió, Clark, mi país es solo de mujeres. Para nosotros no es el matrimonio gay, es solo matrimonio. Y en 2016, el escritor Greg Ruka confirmó que Wonder Woman es bisexual. Wonder Woman nació y creció en una isla invisible para la humanidad llamada Temisirá, un lugar donde las amazonas viven y entrenan sin un solo hombre a la vista. Al igual que la película, los cómics dejan en claro que las amazonas están acostumbradas a vivir entre ellas y no les gusta mucho el sexo opuesto. Cuando apareció por primera vez a principios de la década de 1940, Wonder Woman fue la primera superheroína importante en los principales medios de comunicación, que también incluye a Marvel. Esto podría explicar por qué ella es el primer personaje que te viene a la mente cuando piensas en una superheroína femenina. Probablemente haya existido por más tiempo que tu abuela. En el pasado, nuestra heroína favorita casi tenía otro nombre. William Marthorn estuvo a punto de llamarla Suprema la Mujer Maravilla, pero su editor la convenció de darle el apodo que ahora conocemos y amamos. Ita Candy no es solo una compañera peculiar que se le ocurrió a las películas. Si crees que la mujer ingeniosa que conocemos en la primera película de Wonder Woman era solo un personaje que Patty Jenkins incluyó para el alivio cómico, estás equivocado. Ita también está presente en los cómics y es una compañera habitual e hilarante en la mayoría de las aventuras de Diana. Aunque Diana Prince es la que solemos asociar con este nombre, es más acertado pensar en Wonder Woman como un título que distintas heroínas pueden reclamar cuando el mundo lo demanda. De hecho, personajes como Nubia, Donna Troy e incluso la reina Hipólita se han convertido temporalmente en la heroína icónica de los cómics. En 2017, durante el estreno de la película, Líbano estaba en conflicto con Israel, que es el país de origen de la actriz de Wonder Woman, Gal Gadot. La actriz ha servido en el ejército de manera famosa, ha sido coronada Miss Israel mientras expresaba su amor por su patria. Debido a esto, el Líbano decidió retirar la película de DC de todos los cines. Wonder Woman 1984 también ha generado controversia y ha dividido a los fanáticos. Diana Prince tiene una hermana. La hermana de Wonder Woman, Nubia, apareció por primera vez en los cómics en 1973 y desde entonces ha sido una aliada regular de la heroína. En los números originales, Nubia era la hermana gemela perdida de Diana. Ella era otra amazona moldeada en arcilla por la reina Hipólita, quien fue sacada de su cuna por Marte, dios de la guerra, y posteriormente criada para odiar a otras amazonas. Gracias a las habilidades de persuasión de Diana, eventualmente se unió nuevamente a los buenos. Wonder Woman no solo es súper fuerte, súper rápida y una guerrera habilidosa, hay mucho más en la superpoderosa heroína de DC. La semidiosa también tiene poderes curativos y un sentido mejorado del gusto y el olfato, sin mencionar la sabiduría divina. Wonder Woman es lo suficientemente fuerte como para empuñar a Mjolnir. Los fanáticos de Marvel saben que ser capaz de llevar el arma divina famosa y difícil de usar de Thor es una señal de increíble fuerza y valor, un desafío que Diana ha superado fácilmente en los cómics. La tiara que Diana usa en la película se ve simplemente como una reliquia que le dio Antíope, mientras que en los cómics inicialmente era un arma que Wonder Woman podía arrojar a sus enemigos como un boomerang. Su metal es tan afilado que una vez cortó la garganta de Superman y lo incapacitó. Antes de que Patty Jenkins eligiera a Gal Gadot, muchas actrices de renombre fueron consideradas para el papel, incluidas Eva Green y Kristen Stewart. Finalmente fue la actriz israelí, entonces todavía relativamente desconocida, quien fue seleccionada para llevar el manto de Diana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!